La casa del LAC Amigos buenos días y en este momento amigos comienza la aventura hacia la casa del LAC Galaxy Amigos bienvenidos al Bank of California Stadium, casa de Los Angeles Football Club Y si amigos justo aquí en la casa del LAC comenzará esta aventura por los Estados Unidos Venimos acá a disfrutar, a conocer, a descubrir como se vive la pasión en uno de los países que me atrevería a decir más nuevos en el fútbol Sabemos que Estados Unidos es un experto en el entretenimiento, en los deportes, en los espectáculos Argentina, una fuerza mexicana que evidentemente al ser vecinos geográficamente pues ayuda a que la pasión que se vive en México Pueda contagiarse un poco por acá Y creo que esto es lo más interesante de la MLS que tiene la logística de Estados Unidos como país, como cultura, como infraestructura Porque evidentemente Estados Unidos tiene los estadios más nuevos, más tecnológicos Pero tiene esa mezcla de pasión latina, de pasión mexicana, de ambiente, de color Y eso es lo que me llama mucho la atención no solamente del LAC sino de la MLS en general Y esto lo podemos observar a las afueras del estadio Donde hay una especie de fan fest Donde la gente se reúne antes de que comience el partido Así es que estamos listos para conocer cómo se vive la pasión en el LFC Que a ver, están pero contentos los aficionados Hace unos días acaban de anunciar que Gareth Bale será su fichaje para esta temporada La gente está ilusionada Evidentemente Gareth Bale no es el único jugador de esta calidad que ha llegado aquí Simplemente en el equipo rival estuvo Zlatan Ibrahimovic Pero no digamos más, adentrémonos en el color del LFC A ver, yo se los dije, díganme si no tenemos por acá las raíces mexas, las máscaras de los LFC De la 3252 que es su barra, su porra Vean nada más, me encuentro aquí con unos aficionados del LFC Que se están echando su torta ahogada en bolsa Muy típico de Guadalajara ¿Qué tal se vive el ambiente por acá? Pachí Me dijeron que el LFC tiene uno de los mejores ambientes de toda la MLS ¿Eso es cierto? Claro Claro Y como ven la llegada de Gareth Bale No, pues que bueno, ya ocupábamos otro referente Oigan, pues antes del partido nos vamos a echar unos taquitos de birria Con el sabor mexa, ¿verdad? ¿Desde Guadalajara o qué? Oigan, mira, ahí hay un chivarmano Raquitos de birria en California Nada más Ahí poniéndole la cebollita, el cilantro A ver, vamos a poner el taco de birria Se tiene que remojar El sabor literal mexicano y latino al fútbol de Estados Unidos, amigos Ya ha llegado el momento de entrar al estadio La seguridad, pues bueno, ya lo sabemos en Estados Unidos Son muy buenos para eso Espero no tener problemas con la cámara No creo, la verdad, acá, no creo Pero, vamos a entrar Afortunadamente, sin problemas A ver, tampoco no traigo una cámara profesional Eso es un buen tip si van a algún estadio Y quieran meterse con una cámara No traigan cámaras reflex Así las conocemos nosotros en México Profesionales con lentes intercambiables Que nos vas a llevar a vivir la experiencia En la barra el día de hoy Este es el lado norte del estadio Ok En este lado es donde se pone la hinchada La 32.52 Aquí es donde amamos todo el carnaval Y toda la madre Y ahorita van a ver Lo chingón que se pone aquí en Los Ángeles Para que vean que aquí en Estados Unidos En la MLS Si existe la pasión por el fútbol Ya que mucha gente Pues dice que no Lo que les quiero recordar es que Acuérdense que este país Está hecho de inmigrantes Y la mayoría de los otros que venimos Como inmigrantes Amamos el fútbol Y esto es muy cierto Hay mucha gente que demerita la MLS Y no Ahí no hay pasión La neta La neta Es que lo que se empieza a sentir En la parte de afuera Si es pasión Y es amor Por el deporte Este es el mural Ahí están Mira que gana por ahí Tengo la dicha de ser El único posicionador que estuvo presente Literalmente desde el día 1 El 30 de octubre del 2014 Cuando nos hicieron presencia del LFC Fuimos influidos En las juntas Con los ingenieros Para podernos Tener como queríamos el estadio Y una de las cosas más importantes Para toda la gente borracha Y la gente que me gusta Que nos construyeran un bar Atrás de nuestra sección De la sección de barra Donde la cerveza Está solamente 4 dólares Creo que 30 minutos Antes de que empiece el partido Y bueno Es algo que nosotros exigimos Así que Venga Ha llegado el momento De que conozcan La casa Del LFC Nada más No, no, no Que chulada de estadio La verdad Se ve Muy bonito Ese toque Que tienen los americanos De infraestructura Las cosas muy bien hechas Muy bien distribuido Todo Todo organizado Todo limpio Todo bonito Parece que es un videojuego Esto Muy, muy bonito Gran, gran detalle En la parte de la barra Nadie se puede sentar Lo hemos visto En Sudamérica La gente va a ver el fútbol Y va a brincar A bailar A gritar los goles No puedes ver un partido De fútbol sentado Gran iniciativa Y esto bueno Como ya lo comenta Acá el Chiva Mayor Con una petición De la afición Venimos a ver el fútbol Venimos a alentar Queremos estar con toda la pasión La adrenalina No me pongas butacas Mi hermano Pero A mi familia Que está a un lado Sí Ok Porque ojito Este equipo Tiene sangre Del rebaño sagrado Ya que es la franquicia Que anteriormente Tenía En Chivas USA Ahora es el LFC Y este momento Es muy importante Porque antes de empezar El partido Toda la gente Alza sus bufandas Y esto parece Película de Hollywood Ahí se ve a la afición Con sus bufandas A instantes De que salga La bandera De Estados Unidos Pero se escucha Increíble Estamos en el mes Del Pride Por eso La bandera Y esto comienza Amigos Desde este punto Es donde Controlan A la barra Ahí está Acá Nunca dejamos grabar A nadie Que arribar Es el primer Y el último Cabrón Por eso Soy del LFC De toda la vida Carajo El tener un referente Como Carlos Vela En el equipo La cereza En el pastel Y bueno La MLS Acostumbrada A las contrataciones Bombas Ahora Gareth Bale Se suma A las filas De este equipo Sin duda La MLS Un espectáculo Con toda la excepción De la palabra Venga Arquero Acaban de pasar En las pantallas Aquilian Mbappé Está Mbappé En Los Ángeles Oigan Acá mi compas Simón Me acaba de traer Un presente Barrio Angelino Gracias Gracias Venga Mi chiva mayor Metidísimo Carajo Allá Mi Simón Mis compas Tienen porras Bailes Ahí está Ahí está Épale Épale Apréndetelo Mi Bayron Apréndetelo Abobrín A Athenia Lo Ho Ho Lo 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 ¡Cerca! ¡Que buen ambiente! Y quiero ver si ahorita en estos 15 minutos me da tiempo de ir por mi jersey. Hace ratito había mucha gente que le pongan el 10 de Carlitos Vela pero Iván es full. Como debe de ser. La tienda está adentro del estadio Vean esto, ufa Ok, hay una versión acá diferente Ha de ser una alternativa Pero nosotros queremos la de local Esta, esta es la nueva Vamos a llevarnos esta Ahí está, Iván's Full 10 Ahora si me vine hasta adelante Porque quiero grabar a mi cracklitos Vela Estamos muy cerquita de la cancha Y a ver, la realidad es que Estás a un paso Pero bueno, aquí Se tiene que respetar Si o si Porque la autoridad Aquí es bastante Estricta Bueno, mi hermano Hablando un poco más Sobre el modo de juego Quitando el tema del color y la pasión Me doy cuenta que la MLS Es un juego Que se enfoca más En la parte física Sabemos la tecnología Que tienen los equipos acá en la MLS Y la innovación deportiva Creo que es la palabra correcta El balance perfecto Entre la buena alimentación La ciencia deportiva Aplicado a los ejercicios Las instalaciones y demás como tal Creo que hace una combinación Son factores importantísimos Para que los jugadores Llegan a una preparación Un poco más compleja Y eso creo que es muy, muy importante La MLS lo hace muy bien Si bien es una liga Muy joven Muy criticada Pero está haciendo bien las cosas Y estoy seguro que en unos años Va a ser una liga top Me duele decirte un poco esto Porque hay cierta rivalidad Con la liga de mi país La liga MX Y mucha gente en México Ve esta liga para abajo Pero la realidad es que Están haciendo bien las cosas Se están preparando Y nos han demostrado Que estos equipos Pueden competir A los equipos mexicanos Insisto, no me gusta decirlo Pero es una realidad ¡Mira, velita! ¡Gran de vela! Y explotó El estadio, hay pasión, hay pasión, quien me diga que es el MLS, no hay pasión, pero ha vivido un partido acá, vente, 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 anda tú, anda tú, anda tú, anda tú, y el partido se termina, lo gana el LAC. Gran, gran partido amigos, sobre todo gracias a la afición del LAC que me recibió muy bien, que me arroparon, que compartieron de todo su conocimiento, de verdad muchas, muchas gracias a la afición del LAC. El día de mañana, vamos a ir al entrenamiento del LFC, y ahí sí o sí, tenemos que ver a Caraclitos Vela. Y bueno, pues estamos llegando aquí a las instalaciones del LFC, vamos a ver a Caraclitos Vela, vean nada más, ¿te gusta el fútbol o no te gusta el fútbol? Te esperamos en Chivas algún día. ¡Gracias! ¡Gracias!